¿Quieres ahorrarte hasta un 70% en tus juegos de PC y de consola? Pues sigue el enlace de la descripción a instantgaming.com bueno pues ya estamos aquí vale con el envío de Zadem en el interior tiene que haber dos frenos de mano progresivos de rally el v2 el cual ya viene preparado para para funcionar de acuerdo así que bueno pues nada vamos a abrir el paquete y bueno pues un par de insignias para para volante de acuerdo bueno la verdad es que viene bien protegido uno de ellos se lo voy a dejar para el colega para el 124 14 30 bueno vamos a ver retiramos la taza del envoltorio vamos a ponerlo así para que se vea mejor detalle detallazo de por parte de Zadem incluir la tornillería de acuerdo retiramos aquí es donde viene una de las de las insignias como veis Zadem cuida muy bien de que sus productos no lleguen en mal estado bueno pues aquí tenemos una de las insignias de World Rally Championship vale unas cuantas y la que yo había pedido en especial de Seat vale para poner en el T500 así que bueno pues nada está bien aquí un pelín un pelín sucia pero bueno sin más de acuerdo sin más de acuerdo así que bueno hay las insignias vamos a retirar el producto bueno aquí tenemos el cable USB de acuerdo con el que va conectado y bueno pues aquí tenemos la estrella del unboxing vamos a ver ya me está gustando y todavía no lo hemos abierto aunque tacto que tacto bueno tiene al final lo voy a cortar y ya está bueno pues aquí tenemos vamos a retirar el embalaje también de acuerdo vale aquí tenemos el producto estrella el freno de mano progresivo vamos que duro si señor macho vale una pasada si señor guapísimo el soporte va a tener que ser un buen soporte tiene que aguantar buen tiro y bueno pues nada aquí tenemos donde va el cable USB de acuerdo la verdad es que el producto mola aquí tenemos además también para caer más arriba más abajo de acuerdo calibrarlo como nosotros queramos y bueno pues un producto que tiene muy buena pinta de acuerdo tiene un muy buen acabado y bueno pues nada agradecer a Zalem la rapidez con la que han tratado el envío porque las unidades de este producto no están digamos en stock habitualmente tiene que ser bajo reserva y demás si pues Zalem se ha esmerado en la rapidez ya os digo sobre todo el envío así que bueno pues nada este es el freno de mano progresivo V2 de rally que vamos a empezar a utilizar en el simulador de acuerdo en cuanto tenga ya el soporte a ver si mañana me puedo hacer con él e intentaré mostraros como queda en el setup de acuerdo en el playset de casa así que bueno pues nada espero que os haya gustado este pequeño unboxing del freno de mano progresivo de Zalem de la marca Zalem os dejaré también abajo en la descripción la web de simuladores Zalem para si queréis pedir cualquier tipo de accesorio tienen prácticamente de todo para el mundo de la simulación así que bueno pues lo dicho ahí os dejo el enlace y nada más espero que os haya gustado guajes y bajas un saludo a todos y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!